Bueno mi gente, lo que yo bobo por las cuatro esquinas, ya ustedes vieron el título y la miniatura y es que un haitiano se le pe a otro hombre por el simple hecho de tirarse un peo oye por donde va la vaina, oye por donde va la gravedad del asunto yo siempre he visto casos que se lo pueden lamber por 100 pesos se lo pueden lamber por una gallina, por una falta de respeto, pero por un peo esa cultura de los pitices se está sembrando aquí, ellos la están implantando y aquí están sucediendo los mismos hechos que suceden allá en Pitilandia y no podemos permitir que esa situación continúe aquí en la República Dominicana aproveche, dele a me gusta este video, que mientras más me gusta tiene a más personas de YouTube se lo recomienda y el contenido no se quede en el aire saque el dominicano que usted lleva adentro, saque ese patriota dele a me gusta y compártale informaciones, que lo que yo le voy a presentar más adelante es para que usted se vaya con la boca abierta yo creo que este es el video más completo, el video más impactante que yo he hecho en la historia de mi carrera como creador de contenido, como persona física que transmite un mensaje a cada uno de ustedes El Meneo TV crea un nuevo espacio llamado La Voz del Pueblo donde usted tiene la oportunidad de dar a conocer los problemas que afecta a usted y a su sector esto es La Voz del Pueblo la voz que nadie le ha dado la oportunidad de ser escuchada escríbanos al 829-291-0087 La Voz del Pueblo ¡Ay mi madre! Oye algo, vamos a pasar con esta información que llega a nuestra redacción y es que la vicepresidenta Raquel Peña considera necesaria la legalización de la mano de obra haitiana en la nación de la República Dominicana Ustedes saben que tenemos muchos retos estamos enfrentando la situación de los haitianos que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria para que los extranjeros pitices y que puedan trabajar tranquilos y la gente, bueno, los pitices vivan tranquilos aquí en República Dominicana sin ningún tipo de temor de que migración se los pueda llevar yo entiendo que Raquel Peña está diciendo esta palabra bonita para que uno no se alarme tanto pero lo que se está buscando es legalizar todos los pitices porque toditos viven de la mano de obra dime uno que no viva de la mano de obra uno solo yo quiero saber que no viva de la mano de obra mejor diga que usted va a legalizarlo todito y nosotros lo vamos a entender porque nosotros sabemos cuál es el plan y esas deportaciones son por la presión que está metiendo la antigua orden dominicana yo quiero saber también la opinión de cada uno de ustedes en los comentarios ¿está usted de acuerdo con que legalicen a los pitices para que puedan trabajar tranquilos aquí en la República Dominicana? denme su opinión ahí en los comentarios ustedes saben que tenemos muchos retos estamos enfrentando la situación de los haitianos que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria pero que esté debidamente legalizada de este lado para que trabajen tranquilos y también, bueno, pues que se ganen el pan pero de una manera legal pero también nosotros estamos abocados a diferentes reformas ay mi madre oye algo antes de pasar con la noticia por la cual usted dio click en este video sobre el desorden sobre el pitique se la enviaron yo primero quiero solicitarle al presidente y a todos los cuerpos catrense de seguridad nacional aquí en la República Dominicana el arresto y que se le aplique todo el peso de la ley conforme a lo que establece la ley sobre la difamación públicamente al presidente de la República Dominicana que castiga con dos años de prisión y una multa de 500 pesos dominicanos pero luego de eso de que cumpla sus dos años de prisión queremos que lo deporten porque aquí no van a deportar y que para llevarlo para allá porque le faltó el respeto al presidente y luego lo traen yo quiero que ellos lo aprecen y pague igual que cualquier dominicano que le dan persecución cuando hace este tipo de acto público vamos a esto oye algo vamos a pasar con la información importante y es que dos hombres de nacionalidad haitiana resultaron gravemente heridos pero uno de ellos resultó muerto al enfrentarse a pedrada y maquetazo luego de una calorada discusión generada supuestamente por un peo uno de los extranjeros se tuvo que despedir de un brazo mientras que el otro resultó herido en la cabeza lo que le provocó que partiera hacia el otro mundo ambos fueron llevados por una patrulla policial al hospital donde le ofrecieron las primeras atenciones y al apersonarse en el lugar donde ocurrió el hecho se dice que la trifulca se originó por un peo oye el pití que le dio al otro dijo oye pero ese tipo se tiró un peo que se me quedó esa vaina en la garganta y yo tosiendo y entonces lo que se estaba burlando y por él burlarse de la vaina que estaba tan hedionda procedió a realizar lo que hizo ay mi madre oye algo vamos a pasar con la voz del pueblo recordándole a ustedes que pueden enviarnos su denuncia a través de ese número de whatsapp que está en pantalla el meneo tv la voz del pueblo el único canal que lo hace posible que su noticia llega a miles de personas en tiempo récord ya no tienen que ir telemicro a su barrio ponerle un micrófono en la cara a ustedes con un simple video desde su casa desde su cama su sofá su comedor usted resuelve eso vamos a ver buenas noches buenas noches meneo tv desde aquí desde la calle ancha aquí estamos a unos 150 metros de la puerta con Haití estamos en la provincia de Dajabón te habla Isidro Isidro Torres lo que se está rumorando aquí en la frontera hasta este momento está tranquila ya en la tarde pero lo que se está rumorando es que los haitianos ante la presión que están recibiendo del nuevo director de migración y todos los cuerpos castrense de repatriarios de mis haitianos semanales supuestamente lo que se está rumorando y se dice es varios haitianos que están diciendo que que del 17 a 18 tratarán de cerrar la puerta la puerta de Haití el cual al aparentar si la cierran paralizaría otra vez el comercio entre Haití y República Dominicana esto ha estado rumorándose de tempranas horas de la mañana aquí en Dajabón estamos aquí a unos 150 metros de lo que es la frontera aquí el puente y todo lo que es el mercado binacional esta calle que ustedes están viendo a estas horas de la noche es lo que se está moviendo según reuniones parece que son realizadas en secreto por algunos grupos haitianos no sabemos si definitivamente el gobierno también lo va a hacer pero es lo que se está rumorando ahora mismo aquí en Dajabón Buenas noches a toda la República Dominicana aquí estoy de nuevo esta sugerencia es para el ministro de Haití y la canciller van allá afuera a desacreditar la República Dominicana como que la República Dominicana pertenece a Haití mire canciller y mire ministra ¿por qué cuando ustedes van allá a las Naciones Unidas ustedes no le explican allá lo desorden que están haciendo los ciudadanos en la República Dominicana y también el descapacimiento el matrimonio que están haciendo en Haití porque ustedes no hablan de eso en las Naciones Unidas no vayan a desacreditar a la República Dominicana allá afuera que la República Dominicana no va a recibir el desastre que hay en Haití nosotros se lo prometemos a ustedes si el gobierno de Luis Sabinadel no lo hace lo sacamos el pueblo la República Dominicana se apoderará y lo van a sacar llamen sus ciudadanos haitianos si no quieren que lo monten en el camión que se vayan masivos porque ya los dominicanos descubrieron la estratégica de los haitianos y aquí no lo vamos a permitir ministro y canciller haitiana el haitiano es una especie de mal y aquí no lo queremos los ilegales aquí no lo queremos si el presidente no lo saca lo saca el pueblo dominicano cuete lo que cuete cogemos las almas coño que aquí hay hombres de pleito y hay alma también pero es que mira vamos a hacer un ejemplo que nosotros desde el principio de los tiempos los dominicanos se habían quedado para el lado haitiano y ellos se habían quedado con el lado dominicano había sido lo mismo ellos habían destruido el lado dominicano el lado oeste de la isla lo habían destruido y nosotros habíamos progresado en su tierra ok entonces habían querido hacer lo mismo correr para allá después que habían desbaratado a los republicanos se habían ido para Haití donde estamos establecidos los dominicanos hace mucho tiempo vamos a hacer un ejemplo hablando hipotéticamente y habían destruido lo mismo esa gente esa gente paloma son como como la como la y y ellos no pueden estar haciendo eso en Santo Domingo en el pueblo dominicano protestando tirando piedra y haciendo lo que le da la gana para Meneo TV mira esos son apartamentos apartamentos de tres pisos de tres pisos bien bien grande disponible ahí para cosas los pregunta quiénes son los que están haciendo eso Meneo los haitianos mira el puertón que tienen ahí para que nadie entre ahí está más un 70% de haitianos ya tú sabes esa vaina ahí está al lado del play de Boca Canasta vaní vaní para que lo informe así por televisión Meneo ok un 70% de haitianos trabajando ahí este es grandísimo ya tú sabes ya van a coger para ahí la gente Meneo TV Meneo TV mira eso es en Boca Canasta vaní para Meneo TV eso es una una organización bien grande que están haciendo pero solo haitianos trabajan mira mira cómo está cómo está la cosa de inmigración mira cómo están ellos que son pocos los que están saben que los van a mover para otro lado mira lo grande que es póngale un 70% de haitianos y como está inmigración haciendo el bulto mira cómo está la cosa no están trabajando nada más se ve uno allá al final ok pero este es grande esto queda en Boca Canasta vaní al lado de Play de Boca Canasta para que lo diga así mismo en la televisión ok pero es grande esto es grande bueno ya te sabes se me cuida ahí que se me cuida ahí sí no 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 no